Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa última hora. Los ucranianos a los que les han advertido que se preparen para combatir por Rusia en las zonas ocupadas. El avance de Ucrania para recuperar el control en las regiones sureñas de Gerson y Zaporilla ha sido mucho más limitado que sus éxitos en el noreste. Las posiciones en el frente son objetivo regular de arremetidas, ya que tanto Rusia como Ucrania intentan avanzar. Un acceso poco habitual al frente de Gerson, una región donde el ejército ruso les dijo a los hombres ucranianos que podrían ser reclutados para luchar con ellos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. A la espera de ser liberados. Todo lo que se habla aquí sobre la contraofensiva ayuda a engañar a los rusos y avanzar en el este, dice Riendo Basile, subcomandante del regimiento. Pero aquí también tenemos algo de éxito. Continuamos liberando pueblos con pequeños pasos, pero es muy difícil. Cada victoria que tenemos está cubierta. Agrega, muchos ucranianos que permanecen detrás del frente ruso en los territorios ocupados esperan ansiosos esta contraofensiva. Estamos eufóricos cuando Ucrania remete los territorios ocupados. Significa que Ucrania no nos ha olvidado. Todos sabemos que vivir cerca de infraestructuras y edificios militares no es seguro, por lo que la mayoría de los civiles se ha mudado de esos lugares. Pero para las personas que se encuentran en los territorios ocupados por las tropas rusas, cuanto más esperan, más difícil es sobrevivir. ¿Qué opináis de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Estos territorios en la Federación. Moscú, por su parte, ha despejado el camino para declarar oficialmente la anexión. La Duma se reunirá el lunes para analizar las peticiones de los territorios ocupados y el presidente ruso, Vladimir Putin, será el encargado de firmar la unión. Sin embargo, Ucrania mantiene que seguirá luchando para liberar los territorios ocupados y, según algunos analistas, eso pone en aprietos al presidente ruso. El analista político Dmitry Oreskin asegura que la mayor amenaza para Putin tras estos referéndums es que si pierde la ciudad de Limán, en la región de Donetsk, entonces la sociedad rusa más patriótica le culpará de no ser capaz de proteger los territorios ya rusos. Por eso cree que Putin está dudando sobre si vale la pena apresurarse a anunciar esos territorios como parte de la Federación Rusa. Como ocurrió en 2014 con Crimea, la inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluidas India y China, rechaza de plano la legitimidad de los referéndums y defiende la integridad territorial de Ucrania. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y muchos países occidentales han declarado que nunca reconocerán la anexión y la Unión Europea está considerando imponer nuevas sanciones y limitar el precio del petróleo rusa. Y Raúl Sor nos va a contar qué particularidades tiene este plebiscito no paritario, Raúl. No sé si no es paritario, pero ciertamente lo han denunciado como una charada en Occidente y que por supuesto si tú consideras la cantidad de personas que ha salido de Ucrania hacer en este momento un referendo preguntándole a los habitantes del Donbass, de esa vasta región del este de Ucrania, si quieren ser anexados a Rusia o pertenecer a Ucrania, me imagino que esa será la pregunta, no la han señalado los rusos, pero tendrán que hacer una opción entre seguir como estaban antes o integrarse a Rusia. Hay que decirlo que en esa región hay muchos prorrusos, hay muchos rusos parlantes, de manera que alguna votación significativa pueden tener, pero el tema es cuál es la legitimidad de un referendo llamado en una zona ocupada en la cual no hay garantía, ni van a haber observadores independientes y el mero hecho de ser un territorio ocupado ya implica un nivel de coerción importante, de manera que en Occidente el presidente Macron y otras autoridades occidentales han dicho esto no tiene ninguna validez, no tiene legitimidad para nosotros. Sin embargo, es posible que haya, como dije antes, una corriente que sí querría, a lo mejor, de hecho lo sabemos que existe, que preferirían ser parte de Rusia, se sienten más identificados históricamente con Rusia y en estas circunstancias, dada la condición de guerra, que ha traído un sufrimiento enorme, especialmente a esa región, ver una salida al conflicto y poder vivir con cierta tranquilidad, puede ser atractivo para parte de la población. Pero esto no resuelve, en definitiva, el problema. Cualquier decisión que es tomada en el curso de una guerra siempre va a ser cuestionada. Y Moscú parece haber tomado, o Putin, la iniciativa, considerando primero la ofensiva, la contraofensiva que ha montado Ucrania, que le ha ido notoriamente bien, es decir, llama la atención las conquistas territoriales que han logrado, con la velocidad con que lo han hecho, y esta es una respuesta de Moscú diciendo ¿ustedes creen que ustedes tienen todo de su lado y que las cosas van bien? Nosotros doblamos la apuesta y la forma de doblarla es que vamos a anexar estos territorios. De manera que ya esto no sería solo una invasión a ciertos territorios de Ucrania, sino que si hay una contraofensiva y nos atacan, lo vamos a entender como un ataque contra nuestro territorio. Y por lo tanto, tenemos cierto derecho a elevar la violencia de nuestra respuesta. Oye, pero esta idea del referéndum, que es una cosa interesante desde el punto de vista de, si es que todas las condiciones fueran las que, como tú las describiste, fueran condiciones relativamente propias de una evaluación democrática amplia. Pero la pregunta es, ¿el referéndum lo está ofreciendo Rusia? ¿O lo están ofreciendo la gente del Donbass, del Donbass ucraniana? Bueno, las autoridades locales en el Donbass, que son estas dos públicas o republiquetas, que están en esa región, las autoridades han convocado al, con el apoyo de Rusia, por supuesto, a este referendo. De manera que quieren repetir lo que en el 2014 hicieron en la península de Crimea. Y en Crimea es evidente que Rusia ganó. Y no podía ser de otra manera, porque, no por coerción, sino que el grueso de la población en Crimea son rusos, rusos parlantes, y tienen un vínculo muy estrecho con Rusia. De manera que no es en absoluto sorprendente que hayan ganado ese plebiscito. Y también ya había una parte de la población en Crimea, pro-ucraniana, digamos, que había evacuado la zona. Por lo tanto, ¿qué legitimidad puede tener un voto? En que no sabemos cuántas personas, cuántos ucranianos han salido de Crimea. Hemos estado siguiendo los millones, las millones de personas que han salido de Ucrania. De manera que ellos van a votar en terceros países, ciertamente no. De manera que hoy un referendo no es representativo, no hay condiciones objetivas para realizar un referendo. Ahora, esto puede ser parte de la negociación de Rusia. Hay mucha especulación que Rusia podría decir, bien, vamos a tener estos referendos si los gana. A lo mejor después, a la hora de la negociación, va a tener una mano mucho más fuerte. La gente va a decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar esta zona y esta otra zona la podemos devolver a Ucrania. Pero que quede claro que nosotros estamos haciendo esta concesión. Un poco, por una analogía, la guerra del Pacífico. Es decir, los referendos que se hicieron en Tacna y Arica, donde quería estar la población. Esto ha ocurrido en otros conflictos. Y, bueno, en el caso de Chile y Perú, fueron respetados los resultados. Ahora, esto de alguna manera marca, a tu juicio, un cambio en lo que hasta ahora se estaba viendo en términos de esta guerra prolongada, ya de desgaste, pero permanentemente bombardeo. Si es que se anuncia una elección al respecto, que eventualmente puede hasta incluso terminar la disputa, pero si es que se anuncia una elección, ¿no debiera ser ya sin estar temiendo que te caiga un misil encima? En absoluto, porque Ucrania lo ha rechazado de plano y ha dicho que no reconoce que esto es simplemente una fachada que trata de levantar Moscú para justificar su ocupación. Estados Unidos ha dicho que no lo reconoce. Por cierto, Macron en Naciones Unidas hoy día dijo que esto no tenía ninguna legitimidad. Y así sucesivamente en todo Occidente, el secretario general de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, también lo rechazó. De manera que hay una posición bastante unificada en Occidente de no reconocer este referendo. De manera que, al final, esto no va a cambiar mucho las cosas. Solamente puede servirle a Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.